A.N.X, el orfanato Danza Kuduro Luchando La mano arriba, sin duda sola, dame media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, sin duda sola, dame media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en tierra Con la mano arriba, sin duda sola, dame media vuelta Y Sáture Kuduro, no te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Y Sáture Kuduro Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado La mano arriba, sin duda sola, dame media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, sin duda sola, dame media vuelta Danza Kuduro, no te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oi, 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 oi A la mano arriba, sin duda sola, dame media vuelta Danza Kuduro, no te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, sin duda sola, dame media vuelta